Después de haber celebrado ya un acto cívico en la plaza principal de nuestro municipio de Ciudad Fernández, el presidente municipal José Alfredo Pérez Ortiz, acompañado de su esposa, la señora Ivana Listero Cárdenas Tomares, asimismo del Cabildo y todo el personal del H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández, y comienza el desfile, el tradicional desfile por las principales calles de este municipio. Además, pues también algunas primarias, escuelas secundarias. Pues bueno, vamos a la gente a ver y disfrutar de este tradicional desfile del 16 de septiembre. ¡Suscríbete al canal! Vemos a todos y cada uno de los departamentos que conforman este Ayuntamiento de Ciudad Fernández, 2018-2021, destilando, conmemorando este día tan importante para todos los mexicanos. Vemos al personal de servicios municipales. también el personal de Osapa de Ciudad Fernández, el organismo de agua potable. también del refugio CEPAPAR, organismo operador de agua potable y alcantarillado y sanamiento. y también el sistema municipal DIF. jubilados y pensionados de El Cente. jubilados y sanamiento de agua potable y sanamiento de agua potable y sanamiento de agua potable. también los niños, jóvenes, maestros presentes en este desfile del 16 de septiembre aquí en Ciudad Fernández 2019. jubilados 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 Vamos a la Escuela de Naciones Unidas. 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 La Escuela de Naciones Unidas Unidas. La Escuela de Naciones Unidas Unidas Unidas. La Escuela de Naciones Unidas 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 Unidas. La Escuela de Naciones Unidas 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 Un La Escuela Primaria Oficial General Zenón Fernández engalana también nuestro desfile conmemorativo al 209 aniversario de la inicia de la lucha por la independencia. Se fundó el 26 de mayo de 1902, siendo gobernador de esa época, Don Blas Escontría. Cuenta actualmente con 117 años de servir al municipio de Ciudad Fernández, perteneciente al Sistema Educativo Estatal Regular CER, Zona Escolar 012. La Escuela Primaria es de organización completa. Cuenta con una planta de excelentes maestros, director, subdirector, 12 maestros frente al grupo, dos maestros de educación física, maestra de computación, maestra de inglés, secretaria y dos personas de apoyo. Les brindamos un aplauso. Escuela Primaria Naciones Unidas Ubicada en la calle Platanares, número 103, fraccionamiento del Valle, en el año 1975, personas representativas de este lugar y sobre todo, personas altruistas animadas por el deseo del progreso social, iniciaron las gestiones para la fundación de la escuela, los ciudadanos Manuel Figueroa Salazar, Miguel Sánchez Urbina, María Teresa Torres, Josué Pedro Ponce, profesora Sara Ferretti Ruiz, profesora Francisca Yañez Amador y profesor Apolinar Aguilar Alonso, quienes consiguieron una entrevista con el entonces secretario de Educación Pública, Leonel Zúñiga Hernández, a quien solicitan la instauración de este plantel educativo, recibiendo una respuesta favorable. Así fue como se iniciaron los trámites y gestiones necesarias para la donación del terreno y la posterior construcción del edificio. Es así que en el año de 1977 fue fundada esta institución. Despidamos al contingente de la Escuela Naciones Unidas. Escuela Primaria Forjadora de Buenos Ciudadanos. Se encuentra ubicada en la plaza principal del barrio de San Antonio de las Higueras del municipio de Ciudad Fernández. Fue fundada en el año de 1957. Pertenece a la zona escolar número 030, sector 11. El comité que trabajó para la construcción del inmueble estuvo integrado por el señor León Blas Sánchez. Como presidente, el señor Jesús Castillo Chavira. Como tesorero, el señor Patricio Hernández. Y entre sus principales colaboradores estuvieron la señora María de Jesús Álvarez y el señor Rafael Castillo. Junto al señor Ezequiel Fuentes. Para la construcción de la escuela intervino el Banco del Comercio. La iniciativa privada en ese tiempo fue representada por el señor Rafael Miel. Y el licenciado Lorenzo Nieto, apoyado también por el quinto regimiento de la caballería. Bueno, despidámoslas a esta escuela. Escuela Primaria Belisario Domínguez. Se encuentra ubicada en la comunidad de Los Llanitos. Perteneciente a este municipio de Ciudad Fernández. Forma parte de la zona escolar 146. Cuenta con una planilla de 18 maestros frente al grupo. Tres maestros de educación física. Un maestro de inglés. Dos personas de intendencia. Cabe mencionar que debido a las necesidades, extensión y cantidad de alumnos que la escuela presenta, se recibe el apoyo de una persona más por parte de la presidencia municipal. Escuela Primaria Profesor Juan Miranda Uresti. Fue fundada el 25 de agosto de 1996 por la profesora Reinalda de Lesma. Inicialmente funcionó en el Yenzo Charro, el Herradero. En junio de 1977 se toma la decisión de edificarla entre la colonia Lealtillo y colonia Álamos. Lugar donde se encuentra actualmente. Cuenta con una plantilla de 8 docentes, un asesor de inglés, un maestro de educación física, un apoyo a la educación y un director técnico. Pertenece a la zona escolar 151 y al sector 11 de la Secretaría de Educación del Estado de San Luis Potosí. Un aplauso para la escuela. Escuela Secundaria Técnica número 38. Ubicada en calle Moctezuma, sin número de nuestra cabecera municipal. El libro de la historia de la Secundaria Técnica número 38 comienza a escribir en sus páginas para ser precisos en el mes de octubre de 1984, con la persona con quien inicia la escritura de la pluma. En este libro es con la profesora Marlene Lárraga Zamora, quien fue la primera directora de esta institución. Se iniciaba el ciclo escolar 1984-1985 en la Biblioteca Pública del municipio. Sin embargo, debido al gran trabajo que con entusiasmo ya inco realizaba la maestra, en el mes de marzo de 1985 ya se estrena el edificio en el que hasta el día de hoy se encuentra. Recibamos con un aplauso a la Escuela Secundaria Técnica número 38. Recibamos con un aplauso a la Escuela Secundaria Técnica número 38. Esta mañana rendimos tributos a los héroes que nos dieron la independencia. Al cura Miguel Hidalgo, a José Fortis de Domínguez, Ignacio Allente, José María Morelos y Pavón, los hermanos Aldama, Guadalupe Victoria, Marianos Matamoros, la señora Leona Vicario y muchos héroes anónimos. Recibimos a la Escuela Secundaria Agustín Martínez Romero. Creándose en el ciclo escolar 2009-2010, la secundaria lleva el nombre del distinguido maestro, ahora jubilado, Agustín Martínez Romero, quien dejó su vida siendo docente en varias escuelas. Esta escuela funciona en el edificio que alberga la Escuela Primaria General Senor Fernández. Es de turno vespertino. En su inicio lo hizo solo con un grupo. Actualmente cuenta con dos talleres, el de informática y confección del vestido e industria textil. Y a su vez cuenta con un departamento de psicología. Participó en el programa de Escuelas de Calidad, logrando consolidar varios proyectos como una biblioteca, una aula temática y una banda de guerra. Despedimos a la Escuela Secundaria Agustín Martínez Romero. Recibimos a la Escolta y Contingente del Colegio de Bachilleres Plantel 05. El Plantel 05 del subsistema Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí inició sus labores en septiembre de 1984. Se encuentra ubicado en Boulevard, Río Verde, Ciudad Fernández, El Refugio, número 215. Se orienta hacia la información integral enfocada en el desarrollo de las competencias, en donde se conjugan los conocimientos, las habilidades, destrezas y valores que les permite a los alumnos ser competentes a lo largo de su vida. Así como destacar en varios eventos académicos, culturales y deportivos de relevancia estatal y nacional. De este modo, al Plantel 05 se le otorga un papel importante en el desarrollo de nuestro Estado, en virtud de promover la participación creativa de las nueve generaciones en la economía, el trabajo y la sociedad, reforzando el proceso de formación de la personalidad en los jóvenes y construirle un espacio valioso para la adopción de valores y el desarrollo de actitudes para la vida. Despedimos al Colegio de Bachilleros, Plantel 05. Un aplauso para ellos. Escuela preparatoria número 47, doctor Magdaleno Medina Noyola, incorporada a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Fue fundada el 9 de agosto del 2009, ubicada en calle Montezuma, esquina con Genovevo Gómez, de nuestra cabecera municipal de Ciudad Fernández. Cuenta con una plantilla actual de 12 maestros. Ha obtenido el tercer lugar a nivel Estado en examen Planea, dentro de las escuelas preparatorias por cooperación y los primeros dos lugares en concursos estatales culturales, dando una calidad y calidez de atención hacia el alumnado y grupos pequeños para su mejor atención. Despedimos a la Escuela Preparatorio Magdaleno Medina Noyola. Recibimos a la Escuela de Taekwondo de Ciudad Fernández. En este momento, recibimos el carro alegórico de la Escuela Primaria Naciones Unidas. El carro alegórico, un recurso muy solicitado desde los años 90 en diferentes estados de la República, ya que son portadores de alegría, baile y festejo. Recibimos al Cuerpo de Bomberos del municipio de Ciudad Fernández, que en todo momento están para la ayuda de la ciudadanía, cuando así lo requieren. ¡Vaile no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias a todos quienes siguieron nuestras transmisiones.